Argumentando que no existe riesgo de que se susciten actos de violencia durante la jornada electoral, el gobierno municipal de Puerto Vallarta dio a conocer que no se aplicará la ley seca durante este próximo 6 de junio. De tal manera que los establecimientos solo deberán respetar los horarios de operación y lo establecido en los reglamentos en lo que respecta al tema, a efecto de que no se altere el orden durante el proceso electoral. Asimismo, se hace el llamado a los ciudadanos a no caer en excesos. Fue a través de un comunicado de prensa. Toda vez que ningún funcionario o integrante del Cabildo quiso dar entrevista al respecto, que el gobierno municipal de Puerto Vallarta dio a conocer que este fin de semana no se implementará la prohibición temporal para la venta de bebidas alcohólicas, la llamada ley seca. En el documento, el gobierno local argumenta que se está priorizando el proceso de reactivación económica, además de no existir riesgo de violencia o inseguridad para la población en torno a esta contienda electoral, reiteró. Por ello, los establecimientos con venta de alcohol, tanto en envase abierto como cerrado, podrán operar de manera normal y se ajustarán a lo dispuesto en los reglamentos municipales de la materia. No obstante, el gobierno municipal apela a la responsabilidad de la ciudadanía para que se modere el consumo de bebidas embriagantes desde el día anterior a las elecciones y durante el desarrollo de la jornada del 6 de junio, recordando que las personas que se encuentren bajo el influjo del alcohol o en estado de debilidad serán invitadas a retirarse de los puntos de votación para evitar la alteración del orden, la tranquilidad y la paz social. Para garantizar el orden y la tranquilidad de las personas durante la jornada electoral, se reforzará la seguridad y vigilancia policíaca en todo el municipio, en coordinación con las diferentes corporaciones estatales y federales. Señal informativa, Javier Frías.